muy buenas a todos hoy tenemos otro vídeo más en el canal charlando sobre este maravilloso mundo de figuras de criaturas prehistóricas y pues a mí me encanta hacer este tipo de vídeos ya que sabéis que es como si estuviésemos sentados en una cafetería charlando como amigos y pues disfrutando de este de este precioso mundo que tenemos que la verdad nos está trayendo muchas novedades pero sobre todo quería centrarme ahora en dos compañías comenzando primero por slays siendo slays una compañía que ya lleva pues muchísimo tiempo entre nosotros sí que es cierto que slays ha ido cambiando a lo largo del tiempo empezando pues con una línea de figuras muy buenas a una línea que era muy competitiva también es cierto que su target o público objetivo es distinto porque no son figuras que sean 100% accurate sino más bien sean más dirigidas al público infantil pero eso no quita que tenga también algunas figuras muy interesantes yo siempre digo que slays es como el vino que con el tiempo se va haciendo cada vez mejor porque ya veis que hay algunas figuras que están muy bien está pues si es de la época más vintage de slays pero sí que es cierto que es una muy buena compañía de figuras y pues ahora mismo sí que han sacado sus lanzamientos que la verdad pues me gustaría opinar sobre algunas de ellas por ejemplo y la más polémica es la del moros intrépidus que es pues una figura bastante rara y que digamos no se parecen nada a lo que sería la criatura y es un horror de figura pero igualmente hay otras figuras como por ejemplo el estegosaurus o incluso el halosaurus que están bien están dentro de lo que cabe decentes lo que pasa que no llegan al nivel que suelen llegar otras compañías como bien sabéis ya que tenemos otras compañías como sin ir más lejos colecta safari papo pnse o pasa que papo ya no tanto papo ha bajado un poco más el nivel en cuanto a dinosaurios porque criaturas marinas sí que se sigue manteniendo bastante bien pero slays sí que es cierto que en algunas figuras siempre suele destacar en cambio en otras suele hacerla son muy mal o en la línea ya es una cosa bastante rara por parte de esta marca sí que es cierto que ahora mismo yo pienso que slays es una marca más dirigida al público infantil por lo que no le dice esa importancia que tiene en cuanto al tema de lo científicamente correcto pero bueno también es bonito tener variedad dentro de este mundo sobre todo de cara al consumidor de figuras porque así puede elegir libremente cual quiere igual no también deciros que hay otra marca que me gustaría hablar sobre todo después de tanto revuelo con el tema precios y con el tema de que no sacan figuras científicamente correctas es más la gente me lo dice me dice oye porque no saca esta compañía como pnse o ganarían mucho dinero ya veréis que ellos también suelen ganar bastante dinero centrándose en la franquicia de parque jurásico porque le atrae más gente y también hay mucha más gente dispuesta a comprar esas figuras incluso repetidas porque le cambian la pose le cambian la coloración le ponen un elemento más ya que nada muy siempre ha jugado con ese esquema de poner elementos como figuras humanos o incluso animales como el ceratosaurus que te incluye un animal no creo que crea un tiburón me parece y eso hace que también tenga ese toque coleccionable ya siempre las compañías que suelen hacer eso triunfa lo que pasa que nada no me gusta porque tiene unos precios muy altos como siempre suelo decir en este tipo de vídeo pero eso no significa que no sea sea que sea una mala compañía sino todo lo contrario saben hacer bien el dinero saben buscar bien ese público objetivo que les va a comprar sus figuras y lo va a hacer de manera muy eficiente porque siempre sacan alguna variante y esa variante le acaba gustando a la gente ya sabéis a qué me refiero el espinosaurus este último de denamu con la cabeza del tiranosaurus está guapo lo que pasa que cuesta dinero y yo siempre digo que namu es mucho mejor namu siempre tiene ese aliciente de ser una compañía con una calidad increíble en sus figuras que tiene mucho renombre en la industria es así o sea se lo ha ganado a pulso haciendo todas estas preciosidades estas joyas como suelo decirle yo y la verdad pues es una compañía una compañía buena en cuanto al tema de franquicia jurassic park sus figuras y bueno también quería comentar un poco sobre las articulaciones en figuras de acción por ejemplo las figuras de mattel todos sabemos que están súper articuladas sobre todo la jamón colección pero sí que tengo las de mattel y es cierto que en algunas se ve una articulación muy buena pero en otras no tanto de alta calidad no solamente son materiales de plástico de plástico chinoso y todo eso sino ya de plástico bueno pues nos iríamos a cosas como bits of the mes hoy que la calidad que tiene la articulación es increíble ya sabemos todos la calidad que tiene esta figura debido al alto nivel de detalle por parte de davis silva y su equipo de bits of the mes hoy que están haciendo las cosas muy bien el problema también viene el de cara al dinero al dinerico que sí que es verdad que lo merecen porque es así es una compañía que exige una calidad bastante alta son muy competitivos en ese campo por lo tanto es normal que le pongan ese precio y claro yo siempre digo una cosa si de verdad quieres coleccionar ese tipo de figuras te tienes que centrar en ellas ya que habrá coleccionistas que puedan abordar distintos tipos de marcas debido a su alto presupuesto lo que sea pero si te vas a dar una línea como un amo o visos de mes hoy ya estás pagando esa colección es en el sentido de que ya tienes que dedicarte a esa colección si tienes un presupuesto que no puede gastar más de ese y centrarte solo en ese o tener espacio también porque recordemos que esa línea es una línea que tiene figuras muy grandes escala 118 por lo tanto también estamos hablando del espacio que recordemos desde que comencé esta serie de vídeos es uno de los principales problemas del coleccionismo yo diría que el principal de todos antes que el precio sería el espacio porque hay gente que tendrá más o menos pero bueno volviendo al tema de las articulaciones deciros eso que hay mattel por ejemplo tiene auténtica figura articular chulísima la jamón colección yo estoy viendo que tiene muy buenas articulaciones y diría que son las mejores dentro de la línea incluso compitiendo con visos de mes hoy pero chicos en serio hay figuras antiguas de mattel que son increíbles sin ir más lejos las figuras que sacaron de fallen kingdom hay algunas que tienen muy buena articulación incluso algunas atinuaciones hace que parezca que se han trabajado y todo eso yo no hablamos de la calidad de los materiales sino de la propia articulación de la figura que ha mejorado con el tiempo o sea digamos que han ven envejecido muy bien respecto a otras figuras que hay y demás y bueno pues quería dejar aquí el vídeo ya que sabéis que me gusta hacer unos vídeos cortos y demás y bueno pues nada eso simplemente daros las gracias pues habéis llegado hasta el final del vídeo y por supuesto darle un fuerte like si os ha gustado y comentarme abajo que os parece todo esto os gusta la figura de slaves las conocíais habéis comprado alguna también ponerme que os parece en amo os gusta mucho como compañía veis que está bastante bien o veis que no merece la pena debido al alto precio todo eso ponemos los comentarios y compartir con vuestros amigos para que sepan más opiniones sobre este mundo que no tanto nos gusta de figuras de criaturas pretóricas y bueno nada más suscribiros si no lo estáis y nos vemos el próximo vídeo adiós y